El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él y miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía de entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. El Señor reina, altísimo sobre la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra. Encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara, que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día, y el lucero de la mañana, amanezca en los corazones de ustedes. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte elevado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, Rabí, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Pues no sabía qué decir, porque estaban atemorizados. Se formó entonces una nube que los cubrió, y desde la nube se oyó una voz. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y echando en el acto una mirada a su alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron estas palabras, discutiendo entre ellos que era aquello de resucitar de entre los muertos. Gracias. 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 Gracias.